Ahora vamos a hablar sobre las deudas o la economía. ¿Cómo la vamos a distribuir la economía? Bien, vamos a sacar nuestra numerología dependiendo de nuestro número natural o nuestro número completo, que es fecha de nacimiento, nuestro nombre. ¿Cómo lo vamos a sacar? Digamos que tenemos un creciente número 5, un naciente número 6, un neutro número 2 y vamos a sacar nuestro número. Tenemos un número anual, que es el 7, anual. Vamos a sacar nuestro número de vida. Vamos a sumar nuestra numerología naciente, la creciente, naciente y la neutra. 5 más 6 más 2, vamos a sumar el año, más 7, 20. Ok, este número lo vamos a sumar con las cantidades que ganamos semanalmente o quincenalmente. Ok, ¿cuánto ganamos nosotros a la quincena? ¿Cuánto ganamos a la quincena, mi cielo? ¿34 mil pesos quincenales? ¿34 mil pesos quincenales? Ay, mami, ya ni yo en Zulibán. ¿34 mil pesos quincenales? Bien, esto es lo que yo gano cada quincena. Cada quincena, ¿ok? Voy a sumar esta numerología. Es 3 más 4, 7. ¿Cierto? Sí. Ok. ¿Más 20? 27. El 20, ¿de dónde lo saqué? Lo saqué de la suma de nuestro número creciente naciente y neutro. 20 y el 7 lo saqué de mi cifra de la que yo gano, que es el 7. Sería 7. 20 más 7 es 27. Ok. Este número no lo voy a volver natural, lo voy a dejar como está, ¿de acuerdo? ¿Por qué lo voy a dejar como está? Porque con esto voy a crear una ley de atracción numerológica para poder nosotros predecir la economía, más bien evitar la deuda o evitar nosotros que el dinero no nos rinda. Bien, ¿qué es lo que manejamos nosotros? Vamos a escribir, tenemos el número 27. Este es mi número que voy a trabajar, va a ser la economía. En el 27, que voy a hacer 27 veces, voy a escribir diario una frase para poder predecir mi próximo mes. ¿Cómo lo quiero yo manejar? Bien. Vamos a escribir una frase donde yo concedo y yo cedo. Perdono, perdono, toda deuda, hoy me libero de todo bloqueo económico. Y voy a pensar en la cantidad. Vamos a multiplicar, si me puede ayudar alguien, 34, que es 34 mil, que es lo que tú ganas. 34 mil, ay, perdón. 34 mil por 7, porque es el año 7. ¿Qué cantidad me da? 238 mil. 238 mil pesos. Ese es tu sueldo mensual. Energéticamente, ese es tu sueldo. ¿Qué harías con 283 mil pesos al mes? Invitando a todas las tortas y el mayate y todo eso, ¿verdad? Bueno, vamos a visualizar esta cantidad de sueldo. Lo que vamos a... No sé si te ha pasado que a veces estás muy cargado de deudas y no sabes cómo sales de la deuda, o no sabes dónde llegó el dinero, o a veces no sabes por qué no te llegó el dinero, porque estamos teniendo una energía económica basada a nuestro salario. Para poder nosotros salir de la deuda, tenemos que basar la deuda a nuestro salario mínimo, o sea, a la mitad de esto. Quiere decir que 34 mil lo vamos a dividir entre dos. ¿Cuánto sale? 17 mil. Ok, volvemos. Retroalimentación. La frase, perdono deuda, perdono toda deuda, hoy me libero de todo bloqueo económico, lo voy a repetir 27 veces en la noche, lo voy a repetir, no lo voy a escribir, yo solamente lo voy a repetir y me voy a dormir antes de dormir. O sea, no se vale que tú lo repitas y te vayas a tu cama y estés viendo videos y memes, porque entonces no va a servir la programación neurolingüística, ni tu subconsciente, porque si tú haces esto y luego estás viendo un video de TikTok, pues se te va a quedar el TikTok aquí, vas a estar bailando la macarena de minimaneras y nunca vas a poder liberar la deuda. Ya hice esto, voy a borrarlo para no confundirte. Ok, ya lo hice. Pon mucha atención a lo que te voy a decir, no te voy a andar repitiendo. Ok, para proyectar yo mi economía, voy a multiplicar mi sueldo mensual por el año, que es el 7, nos da 200, ahí güey, perdón, disculpenme señora, 200, otra vez, el 3, 238 mil. Es que sabe que señora no me puedo mover mucho porque ando todo jodido de la espalda y ¿sabes por qué? Por la presión y por la crítica. El dolor de espalda, el dolor de columna es la autocrítica, la autopresión y el estrés que te generan tus jefes o tus familiares o las demás personas porque es una carga que traes, que bueno. Ok, esto voy a generar para mis lujos. Lujos y mi liberación. Liberación. Y esto para la deuda lo voy a dividir entre dos, que es 17. Ok, esta numerología vas a decir, bien Farad, ya tengo, yo, ¿cómo voy a pagar mi deuda? Yo voy a ajustar mis deudas pagándolo con los 17 mil pesos que yo gano a la quincena. Obviamente, estos 17 mil pesos lo que vamos a hacer es que también tenemos que pagar la renta, la gasolina, el bill, tenemos que pagar la despensa, tenemos que pagar el motel del sábado, la caguama del domingo, entonces te vas a ajustar a los 17 mil. Tú sabes que te va a sobrar 17 mil pesos, ¿estás de acuerdo? Pero tú te vas a ajustar a los 17 mil. Esto lo vamos a dejar sin moverlo, lo vamos a escribir como en un pizarroncito como este, en nuestra casa y lo vamos a dejar como nuestro sueldo base, o nuestro sueldo, sí, base, 238 mil. Va a ser los 17 mil. Voy a empezar a predecir cómo voy a gastar mis deudas y voy a hacer mi gasto económico bajo los 17. Los otros 17 están por añadidura y van a llegar por derecho universal. Si nosotros empezamos con esta numerología a trabajarla, dices, Farad, no me alcanza, te vas a ajustar a este dinero y te va a alcanzar. Créeme lo que es posible. O sea, nosotros sabemos cómo tener esa energía y va a ser la numerología, nosotros lo vamos a estar cambiando y vamos a estar jugando con la mente. La mente es una máquina maestra de cómo nosotros visualizar lo que queremos gastar. Entonces, cuando ustedes hacen su proyección económica con su sueldo neto, ya se lo gastaron sin incluso haber ahorrado o a veces ni que desalcanse. Y a veces gastamos en cosas innecesarias o hacemos cosas innecesarias con nuestro dinero. Cuando empezamos a reducirlo para gastos de deuda, el dinero nos va a rendir como gasto de abundancia o de lujos. Nos va a sobrar ya para invitar a la vecina, al compadre, para irnos a hacer cualquier inversión.